Estimados alumnos, hoy vamos a ver el tema 2.4, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Recordaros que en la pasada clase ya vimos una pequeña introducción de cómo se obtenían este tipo de rentas, luego posteriormente vimos la fiscalidad de los rendimientos del trabajo, esto es cuando un no residente obtiene rentas en España por trabajar por cuenta ajena. También vimos la fiscalidad de los rendimientos del capital inmobiliario, esto es los rendimientos que se pueden obtener por el alquiler o la mera tenencia de un bien inmueble, ya vimos los distintos casos. Y hoy vamos a ver por un lado la fiscalidad de los rendimientos de las entidades económicas y luego posteriormente veremos la fiscalidad de los rendimientos del capital inmobiliario. Esto es, por un lado veremos los dividendos, posteriormente veremos los intereses y por último los cánones. Con respecto a la fiscalidad de los rendimientos de las entidades económicas, la primera de ellas que vamos a ver son los rendimientos de actividades empresariales. Recordaros cuando vimos los supuestos de sujeción, este tipo de actividades venía regulada en el artículo 13.1b del texto refundido de la ley del impuesto a la renta en los residentes, el cual englobaba por un lado el concepto de actividades o explotaciones económicas, así como las actividades ya profesionales, artísticas o deportivas. Entonces, lo primero que debemos hacer es una diferenciación entre qué se entiende por actividad empresarial frente a una profesional artística o deportiva. Pues bueno, son tres notas lo que podemos decir que se diferencian las unas de las otras y la primera de ellas es la preponderancia de uno de los factores productivos frente al otro. Así, en las actividades empresariales hay una preponderancia del factor capital frente a las actividades profesionales, artísticas o deportivas donde la preponderancia corresponde al factor humano. También suele haber una titulación académica fundamentalmente en las actividades profesionales, como pueden ser los economistas, los abogados, los médicos, arquitectos. Y también, por último, hay una tipología muy definida en el IAE que desarrolla en diferentes secciones cada una de sus subdivisiones analizadas. Es decir, si vosotros veis una tabla de impuestos a las actividades económicas, veis que primero vienen las actividades empresariales con sus epígrafes de IAE y luego vienen las profesionales. Con respecto a los supuestos de sujeción, ya lo vimos en los primeros temas, así que lo que vamos a empezar a ver principalmente es, por un lado, la que computamos como base imponible. Hay una regla general y otras reglas especiales y luego veremos el tipo de grabamiento. Con respecto a la base imponible de la regla general, te dice que se computará por el importe íntegro de los rendimientos obtenidos. Ojo, que si somos residentes de la Unión Europea o de un país del espacio económico europeo, también nos establece la ley que se podrán deducir los gastos directamente relacionados con los rendimientos obtenidos en España. Es decir, si yo resido en un país del espacio económico europeo, aparte de la base imponible de estar, el importe íntegro de los rendimientos, podré deducir los gastos. Pero aquellos gastos, digamos que van directamente aparejados a esos ingresos. Luego, posteriormente, hay también unas reglas especiales y la primera de ellas es en los casos de prestaciones de servicios, también de asistencia técnica, de obras de instalación y montaje, derivados de contratos de ingeniería y en general de actividades o explotaciones económicas realizadas en España sin mediación de establecimiento permanente. Entonces, en estos casos específicos, nos establece la norma que la base imponible se integrará por los ingresos íntegros menos los gastos, ya sean de personal, de aprovisionamiento de materiales y suministros relacionados con la actividad desarrollada en España. Imaginaros que una empresa española contrata a otra empresa para que durante tres meses, digamos que presten un servicio de montaje de una obra. Entonces, acordaros que si se pasaba más de seis meses ya se entendía que había establecimiento permanente, pero como os he dicho tres, en principio es una renta obtenida sin mediación de establecimiento permanente. Lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, nosotros en los casos en que incurrimos, ya sea de personal o incluso de la compra de materiales para poder prestar ese servicio, ¿nos lo podemos deducir? O sea, ¿nos lo podemos meter dentro de la base imponible? Pues bueno, nuestra ley de la normativa que sí, es algo coherente que nos lo dejen. También otra regla especial es en el caso de las operaciones de reaseguro, en el cual nos dice que la base imponible estará constituida por los importes íntegros de las primas cedidas al reasegurador no residente. En este caso, no cabe la deducción de los gastos de comisiones e indemnizaciones. Con respecto al tipo de gravamen, como veis en la tabla, principalmente me voy a referir ya al año 2016, nos dice que el tipo general es del 24%, pero si eres un contribuyente de la Unión Europea o de Islandia y Noruega, nos dice la normativa que se tributará al 19%, o sea, el tipo de gravamen es del 19%. Con respecto a la operación de reaseguro es el 1,5%, lo que quiero que veáis sobre todo es que dependiendo de qué país uno sea residente, la tributación puede diferir en un 5%, es decir, si nosotros somos residentes de Nicaragua o incluso de Estados Unidos, pagaríamos un 24%, sin embargo, somos de la Unión Europea, Islandia o Noruega, pagaríamos solo un 19%, hay una diferencia insustancial. Bueno, también deciros que de la cuota resultante, cabe descontar, por un lado, las deducciones por donativos que nosotros hagamos, y en su caso, por supuesto, nos podremos descontar las retenciones e ingresos a cuentas practicados sobre la renta de los residentes, es decir, si nosotros no estamos aquí tres meses y la persona que nos paga nos hace una retención, por supuesto que lo que sea del impuesto podemos deducirnos a retenciones, es lo que más sentido tiene. El segundo tipo de rendimientos es el de los rendimientos de actividades profesionales, artísticas y deportivas. Pues bien, en este caso, deciros que la ley del impuesto de la renta no residente no establece apenas diferencias para estos rendimientos, solamente son ciertas peculiaridades de este tipo de actividad, además de la diferente regulación de los convenios, los que justifican, digamos, su estudio por separado. Cuando veamos los convenios de doble imposición, veremos que hay un artículo que es solamente dedicado a las actividades profesionales artísticas, bueno, perdón, a las actividades artísticas y deportivas, que lo veremos. Simplemente comentaros que el concepto, lo que nos dice es que son rendimientos obtenidos en España por personas físicas o entidades no residentes sin establecimiento permanente como consecuencia del ejercicio de profesiones liberales, como por ejemplo, os he comentado antes, un abogado, un economista o un médico, o la realización u organización de actividades artísticas o deportivas, como por ejemplo, que venga a tocar aquí a España U2, Coldplay o cualquier otro grupo que os pueda gustar, o incluso una actuación teatral, eso lo veremos también en los casos prácticos. Las rentas derivadas de actividades artísticas o deportivas se sujetan al impuesto de la renta en los residentes, aun cuando tengan carácter indirecto y sean atribuidas a personas o entidad distinta del artista o deportista. Esto se refiere sobre todo a que un deportista, un deportista, un artista, normalmente, cuando contratan sus servicios, no se lo contratan a ellos como directamente, sino que lo hacen mediante una sociedad. Entonces, para evitar que no se tributen en España, lo que se hace es que, bueno, a mí me da igual que el deportista venga a todo aquí porque le ha contratado su empresa o porque venga él al final lo que queremos es que tributen en España, que no evite pagar. Con respecto a la base imponible, lo que nos establece es que es el importe íntegro de los rendimientos de vengados sin que sea posible deducir gasto alguno, salvo, ojo, como os he comentado antes, para residentes de la UE o del espacio económico europeo, que sí que podrán deducir esos gastos. Con respecto al tipo de ramen, es exactamente el mismo que el anterior, si el tipo general es el del 24%, salvo que seas un contribuyente de la UE, de Islandia o Noruega, que en ese caso va a ser del 19%. Ahora vamos a ver, por otro lado, la fiscalidad de los rendimientos de capital mobiliario. Por un lado, como os he comentado, veremos los dividendos como tributa, luego posteriormente veremos los intereses y por último los cánones. Antes de empezar con esto, vamos a hacer una pequeñísima introducción, lo cual simplemente deciros que el concepto de renta de capital mobiliario viene establecido en el artículo 23 del texto refundido de la ley de IRPF, integrando un conjunto de rentas que abarcan, entre otros, los dividendos, los intereses y los cánones. Por eso el propio texto refundido de la ley del impuesto a la renta en los residentes, al hablar de supuestos o subjeción, siempre distingue en tres categorías, la que vamos a ver, por un lado los dividendos, por otro los intereses y por último los cánones. Con respecto al primero de ellos, el de los dividendos, simplemente comentaros que el concepto de dividendo, lo que establece el texto refundido de la ley del impuesto a la renta en los residentes, dice que son, que estarán sujetas en España los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de entidades residentes en España. Acordaros que cuando nosotros nos pagan dividendo es porque nosotros participamos en la sociedad, es decir, somos socios, somos dueños de esa sociedad. Entonces, con respecto a la base imponible, nos dice que va a estar formada por el importe bruto de la renta, es decir, por el importe bruto de ese dividendo, y los residentes de la UE o del Espacio Económico Europeo tendrán la posibilidad de deducir gastos. ¿Qué gastos pueden deducir? Pues imaginaros que esos dividendos nos los gestiona el, perdón, esas acciones nos las gestiona un broker o el banco exaltante y nos cobra unas comisiones por ello. Pues bueno, pues si nosotros somos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, podremos deducirnos esos gastos que hemos incurrido para poder cobrar esos dividendos. Aquí debemos recordar, que ya lo vimos en su momento, pero me gustaría que lo volvamos a ver, la directiva 90 barra 475 barra CE, modificada posteriormente por la directiva 2003 barra 123 barra CE, que es la directiva matrices filiales. Esta directiva lo que establece es que estarán exentos del impuesto de la renta no residente los beneficios distribuidos por sociedades filiales residentes en España, sus sociedades matrices residentes en otros estados miembros de la Unión Europea. Es decir, si una sociedad alemana, como por ejemplo puede ser Volkswagen, que tiene una sociedad aquí en España, y si esa sociedad española le, digamos, reparte dividendos, si se cumplen los tres requisitos que vamos a ver ahora, Volkswagen Alemania podrá, no tributará en España, es decir, eso se dice que esos dividendos van a estar exentos. Los tres requisitos que se ven cumplir principalmente son que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a un concepto similar al impuesto sobre sociedades, es decir, que ambas tributen por impuesto sobre sociedades, que tenga una forma social normal, en el sentido de que sea una sociedad anónima o una sociedad limitada, que se trata de beneficios distribuidos y la matriz participe de forma ininterrumpida y directa en el capital social, al menos en el 5% durante el año anterior, es decir, que Volkswagen Alemania participe al menos en un 5% en la sociedad española. Y, si cumplimos esos requisitos, pues bueno, esos dividendos que cobra la sociedad alemana se van a declarar exentos. Ojo, te establece que hay una inaplicabilidad de la exención en dos casos. La primera de ellas es que la residencia de la matriz o la filial en un pariso fiscal o que la mayoría de derechos de voto sean ostentados por no residentes. Y, por último, que en la UE tenga una forma artificiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una sociedad en un pariso fiscal y montamos otra en Alemania para poder aplicar nuestra directiva. Entonces, lo que hacemos es montar una sociedad en Alemania, pero realmente esta sociedad no tiene ningún tipo de actividad ni nada. Simplemente la hemos creado para poder aplicar esta exención, ya que los dividendos que nos pagan son muy suculentos. En ese caso, lo que os he comentado, no se va a poder aplicar la exención. Con respecto a los intereses, simplemente comentaros que, bajo esta denominación, se agrupan al conjunto de rentas que la ley del impuesto a la renta de las personas físicas califica como rendimientos derivados de la exención de capitalidad tercera. Es decir, que nosotros ya no participamos en una sociedad, ya no somos socios de esa sociedad, sino que lo que hacemos es prestarle dinero. Es decir, nosotros no somos socios, simplemente somos los prestamistas, digamos así, o los que cedemos dinero a un tercero, ¿vale? Con el objetivo de que esa cesión de ese dinero nos traiga unos rendimientos. Entonces, la base imponible se estará integrada por el importe íntegro de los intereses percibidos, sin posibilidad de compensar gastos ni pérdidas de otras operaciones. Como siempre, recordaros que los residentes de la Unión Europea o del Espacio Europeo sí que tienen la posibilidad de deducir ciertos gastos. Acordaros también que vimos varios supuestos de exención en los primeros temas que eran de aplicación a los intereses. Uno de ellos, a título de ejemplo, podía ser los rendimientos derivados de deuda pública obtenidos sin mediación de establecimiento permanente en España. Pero acordaros que hay varios casos más y que podrán ser de aplicación a los casos prácticos que hemos visto. Bueno, con respecto a los cánones, nos dice que son los rendimientos que proceden de la cesión del uso por parte del titular determinados bienes muebles englobándose dentro de los rendimientos de capital mobiliario. Simplemente deciros que la expresión de cánones en el ámbito de la fiscalidad internacional se asocia inevitablemente con las transferencias económicas ligadas a la tecnología, es decir, la transmisión de un know-how o algún otro tipo de servicio que tenga que ver con esto. Hay que decir también que, parece claro, pero que es una evidencia que España pertenece a un amplio grupo de países dependientes tecnológicamente de terceros estados, por lo que el volumen de renta de esta naturaleza remitido al exterior es más que notable. Es decir, a nosotros nos suelen prestar muchos servicios de este know-how y nuestras empresas pagan por esos servicios. Entonces, lo que hay que ver es, primero, si lo definimos como canon y luego ver cuáles las imponibles y si se puede aplicar la exención que vimos en su momento y en caso de que no sea así, ver qué tipo de grámenes que se le pueda aplicar. Pues bien, en el texto refundido de la ley de la impulsión de la renta de los residentes, hace una definición de lo que se le dé por canon y nos dice que las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de los siguientes tipos. Si nos dice una lista, que la primera de ellas, por ejemplo, es derechos sobre las obras literarias, artísticas o científicas, incluidas en las películas cinematográficas. Esta que viene siguiente es muy importante, el tema de patentes o marcas de fábrica o de comercio, ya sea de dibujos o modelos, planos o incluso fórmulas. Es decir, si una empresa española compra una patente o solamente la cesión de una patente a otra empresa domiciliada a un Estado de Unión Europea o en Estados Unidos, donde vosotros os queráis, nosotros debemos pagar un canon por el uso de esa patente. Entonces, ese canon contiene esa empresa de la Unión Europea o estadounidense. En principio, es un rendimiento de una sociedad sin mediación de establecimiento permanente que debe tributar aquí. También hay derechos sobre programas informáticos, informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. También derechos personales, susceptibles de cesión, tales como los derechos de imagen. Esto tiene que ver con el tema de los futbolistas, que siempre ha traído grandes problemas, porque a veces se definían como un canon, otras veces como el rendimiento directamente de actividades deportivas o artísticas. Entonces, cuando veamos los convenios de la imposición, veremos cuáles son las diferencias y cuáles son los problemas que han surgido. También, por todo lo que están, los equipos industriales, comerciales o científicos. Y, por último, cualquier derecho similar a los anteriores. Esto es como una cláusula, digamos, de cierre. Con respecto a la base imponible, nos dice que simplemente que será el importe íntegro precibido sin que proceda a deducciones, salvo en los casos de asistencia técnica por su carácter de actividad económica. Y nos dice que serán los residentes de la Unión Europea o el espacio europeo los que tienen la posibilidad de deducir estos gastos. Comentaros con esto que el importe íntegro simplemente, lo que os he comentado antes, si una empresa española adquiere la utilización de una patente, si todos los años está pagando un canon, un royalty, que se suele llamar así, esa empresa alemana, que es la que tiene el know-how, o incluso la patente, obtendrá en España un rendimiento sin establecido permanente. Y, por lo que os he dicho, se podrá deducir aquellos gastos o incluso puede estar exento si se cumplen los requisitos que vimos en las clases anteriores. Esto lo veremos con algún caso práctico. Bueno, con respecto al tipo de grahamen, simplemente deciros que en el tema de dividendos y participación en fondos propios, es decir, que nosotros seamos socios de una sociedad, se tributará al 19% y en el caso de interés y discesión de crédito a tercero, también será de un 19%. Independientemente de que seas de la Unión Europea o de un Estado tercero. Nos da igual. Es al 19% que no hay una diferenciación como en los otros rendimientos que hemos estado viendo hasta ahora.